Lo de siempre, ¿no? Que es el bench de banca, el de pecho. Sí, man. Que ya levanto los 100 kilos, ¿no? Ajá. Ya llevo los 150. Y tú atrofiado. Sí, o sea, y el bato así... Todo roto. Sí, y lo ves y dices, ¿cómo lo haces? Y ya ves la técnica que hasta en los videos de donde... Enero, gym en enero, ¿sabes? Sí, man. Y tú dices, caray, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Entonces, hay muchos ejercicios que el... Pues sí, el deportista dice por ego. Digo, yo ya puedo tantos kilos más que tú. O yo estoy levantando este peso desde hace rato. No me vas a venir a modificar esto. Porque si modifico el codo así como tú me estás diciendo, le tengo que bajar 20 kilos. Ajá, efectivamente. Tengo que bajar 50 kilos. Y es ahí donde la humildad tiene que caer. Hay top momentos. Ya cuando se rompan, ya van a ser top momentos que mantienen humilde. Mantienen humilde, exactamente. Y ahí sí va a tener que bajar más de lo que debería bajar normalmente. Exactamente. Es que ahora sí que entrando en el top momentos que mantienen humilde. O sea, ya cuando ves que no podías o lo que estabas haciendo te lastimó. O sea, llegan a terapia y te dicen, oye, es que esto, y esto, y esto. Y cuando tú intentas explicarlo, haz que fíjate que estabas haciendo mal esto. Estabas moviendo tus cosas, tenían que estar así. Ajá. Si lo haces de esta manera como tú lo estás haciendo, a lo mejor sí lo sacas. Pero porque estás utilizando, aparte del músculo que está, utilizas otro que está arribita, abajo. Que te está auxiliando. Pero lo que te lastimaste, pues, fue porque estabas mal. O sea, estabas haciendo las cosas mal. Y la persona ya levantando 150 kilos después de un año en el gimnasio te dice, no, no. No, no, estás mal tú. O sea, yo siempre he podido eso. Yo no sé, yo no sé qué me estás hablando. ¿Sabes? O sea, cosas de ese estilo. No, bro. No, bro. No, bro. ¿Has visto sus pectorales? Sí, sí. Bro, ¿qué me estás diciendo tú? Estás bien delgado, bro. Sí, güey. Ajá, es como que, ah, gracias. Bueno, volteate, ahí te va tu masaje. Ahí te va tu masaje, siéntate. Déjate descargo. Ándale, sí. Ahorita te voy a poner las botas. ¿Viste las agujas? Sí, tengo unas más grandes. Ahorita las busco. No te preocupes. O sea, son ese tiempo la cosa que... Sí, sí, la neta. Y está culero, porque, o sea, yo ahorita que voy al gimnasio, pues, voy empezando. Nunca he tenido el hábito como tal de hacer pesas. Siendo que me falta mucho el... Pues, para empezar la técnica, yo creo que es lo primero que tienes que aprenderte. Eh, ir aprendiendo cuánto puedes cargar, eh, tus límites, tus fortalezas. Y, y a veces llego a hacer un ejercicio y llega la instructora y me dice, ponle... O sea, como me ve que voy empezando, pues, me dice, ah, pues, ponle un aproximado. La gente que empieza, pues, empiezan tanto, ¿no? Sí, 10 libras poniendo siempre. Sí, digo, ponle tanto. Es muy poquito eso que estás poniéndole. Y yo, no. O sea, yo, la neta, o sea, por alguna persona, porque a lo mejor sea un poco más cohibida o que no sepa tanto, pues, le va a decir, ah, bueno, pues, la voy a meter más. Ajá. Y me voy a lastimar. Ajá, y tú mismo te das cuenta de que no estás pudiendo, güey. Diego, también puedes entrenar un poco al fallo y hacer lo que saques, pero, pues, es mejor empezar con un peso ligero, mejorar la técnica. Y ahí sí hacer el fallo o, no sé, güey, hasta lo que... O sacar las repeticiones que te tocan a lastimarte con cuatro repeticiones de un ejercicio que no estás haciendo bien. Exactamente. Sí, así, así como dijo. Así como dijo. Guarden el tweet. Sí, por favor, guarden esto. Ajá.